No son los locales de moda, pero están igual de concurridos. Las bibliotecas se abarrotan en estas fiestas de estudiantes que se sumergen en los apuntes una vez más para enfrentarse a los seguidos exámenes de septiembre. Muchos pasan aquí jornadas completas. En septiembre ya está acecho y bueno, es que la verdad es que llevo desde el 8 de julio, no como otros que acaban de venir ahora. No, pero sí, estudiar llevo, normalmente vengo aquí desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 o 7 ya cuando mi cerebro ya se satura y tengo que irme a descansar a casa. Por la mañana a las 9, de 9 a 1 más o menos y por la tarde de 5 a 8, depende. Con días intercalados de fiestas, pero más o menos. Los hay que llevan entre niños desde el comienzo del verano y también los que apuran hasta última hora. Muchos minutos que esperan den sus frutos. Claro, estoy de mañana y tarde, todo lo que pueda y ya está. Y a ver cómo sale. También lo tenía preparado ya de antes, o sea que no creo que haya problema. Sí, por lo menos una yo creo que sí. La otra va a estar más complicada, pero esperemos que sí. Así que tanto unos como otros no se separan de la mesa para conseguir su objetivo común, aprobar cuantas más mejor en esta segunda convocatoria. Ya casi que solo queda el último repaso.